Oye, mira, no voltees, pero allá hay un arbusto donde puedes ir a popolvearte. ¿Arbusto? ¿Es en serio? Vamos, es como andar en bicicleta, solo que le lo das. Enseña tu crostro, niño de la selva. ¡Ey! ¿Qué es lo que buscan aquí? ¡Largo! ¡Chu, chu, chu! Estoy meditando. ¡Metiches! Ok, ok, fuera, fuera, ya se divirtieron, no hay nada que ver, déjalo hacer sus cosas. ¡Qué bruto curiosos! ¿Ya? Te aposto, mis meses, a que una sostenida no puede hacerlo. ¡Yo le entro a esa apuesta! Oigan, ¿qué es lo que les pasa, animales? ¿Necesitas linaza, amigo? Amigo. ¡Necesito privacidad! ¡Mendigoso, ¿qué haces en mi casa? ¿Es tu casa? O yo no sabía... ¡Ay, seguro va a oler mejor! ¿Qué le dijiste, Bocona? ¡Nada! ¡Ay, ¿por qué eres tan delicada? Bookster, ¿cómo vas con las poporochas? ¡Contén tu trompeta o te dejo la cara como trepadero de mapaches! ¡Tienes envidia porque mi hombre es un animal! ¡No sé, una pelada de mujeres! ¡Eliot, ¿qué hago? ¡Fácil, solo tienes que marcar tu territorio! ¡Enséñales quién es el jefe! ¡Señoritas, voy a poner las reglas! ¡A menos que sean zorrillos! ¡Sálvense! ¡Qué peste! ¡Guau! ¡Giselle! ¡Oh, ridículo! ¡El bosque no es lugar para un oso! ¡Patitos! ¡No se muevan! ¡Perfecto, sí! ¡Qué guapo, ni se nota! ¡Patos! ¡Tienen que llorar! ¡No le haga caso, monsieur! Es un poco nervioso. Nunca volvió a estar, como ditón. Ya sé, no está bien desde la gran migración. ¿Eh? Había miles de nosotros cuando empezamos las grandes bandadas. ¿Entonces? ¡Oh, sacreble! ¡Entonces pasó! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Empezó la temporada de caza! Solo quedamos, Denis y yo. Te preguntarás, ¿cómo se puede hacer una ave con dos patos? Pues no se puede, monsieur. Sí, es una tragedia. Sí, claro, como sea. Ahora escúchenme. Busco el pueblo. Chicos, ¿podría alguno de ustedes volar muy alto? ¿Y mostrarme el camino? ¡Volar! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Te oirán! ¡Giselle! Elliot. Hola, nena. ¿Cómo estás? Elliot, ¿dónde has estado? Ah, ya sabes, la ciudad. Viajando, marcando territorio, viendo los shows de moda. Estoy de maravilla, Giselle. ¿En serio? Yo escuché que te atropellaron. Son chismes. Mejor vete de aquí. ¿Te olvidaste la última vez que hablaste conmigo? ¿Y en esta cerca? ¿Desde cuándo tienes ese tic? Creo que empeora. ¡Oh, no! Hola, Welio. Lo llamé Welio. ¡Atención! ¡Formación circular! ¡Inútiles hicieron un óvalo más circuloso. Eres muy descarado al venir aquí. Así soy yo. Eso no fue un cumplido gusano. Él ya se iba. ¿O no, Elliot? Sí. Ian, solo pasé para saludar a algunos de mis viejos amigos. Bob, Kevin, Jorge y la rodilla. Te dije que te fueras de aquí. Y que nunca, nunca, nunca... Nunca. ¿Nunca? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca volvieras! ¿Volver? Yo no, yo no volví. Yo, mi mejor amigo y yo vamos camino al pueblo. Sí. No saben cuánto los voy a extrañar. ¡No me toques! ¿Ahora qué?